MIE HAPPY Tu crema para el cuerpo MIE HAPPY CREMA Es la experiencia de la belleza Cuando ya se sabe lo que es bueno Se sabe también lo que a la piel Le sienta bien Siempre sienta bien cuidar con buenos productos El cuerpo y darle la crema Adecuada como un buen premio ¿Es solo una crema? No, es la experiencia Fácil de aplicar MIE HAPPY CREMA es una liada sabia de la piel Que tiene como vocación Estar al servicio de su belleza más natural ¿Es esto posible? Úsala y pregúntale a tu piel ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar que hidrate y nutra tu piel Se puede esperar que recupere La circulación energética En las zonas de cicatrices y destrías Mejorando mucho su aspecto Se puede esperar que se sienta mejor La zona donde se aplica Pues ayuda a eliminar tóxicos liposolubles Que se acumulan a nivel de piel Se notará el alivio Y también la mejor oxigenación de la zona Usa MIE HAPPY CREMA Y disfruta de la vida en tu piel ¿Cómo se utiliza? Antes de la ducha Aplicándola con más fuerza Para estimular el drenaje de la zona Este masaje Es particularmente beneficioso Sobre los muslos y el abdomen Se debe limpiar a continuación La zona con jabón ecológico Sin perfumes Y abundante agua O directamente Con una toalla de algodón Después de la ducha Para un efecto más hidratante y nutritivo Aplica después sobre ella La loción MIE HAPPY Para estimular la absorción Y el efecto regenerador Sobre la piel de las articulaciones Para recuperar su buena función Y la elasticidad que la zona necesita Sobre todo el cuerpo Con un suave masaje Para nutrir e hidratar MIE HAPPY CREMA En combinación con MIE HAPPY LOCIÓN Ofrece los mejores resultados Para estimulación de la vitalidad de la piel Y para el bienestar Para un efecto más rápido Se aplica la loción sobre la piel Donde se ha masajeado la crema Uso profesional La mezcla de la loción MIE HAPPY Con la crema MIE HAPPY En el momento de aplicarla Ofrece al terapeuta o masajista Una sustancia natural revitalizada Que reordena el nivel etérico Y el nivel energético Facilitando resultados benéficos Que se ven y se sienten Cliente y terapeuta Reciben una ayuda extraordinaria Para disfrutar del arte del bienestar MIE HAPPY Tu crema para el cuerpo